bienvenidos vamos a ver hoy el tema de administración la administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en donde individuos que trabajan juntos cumplen metas de manera eficiente y efectiva desglosemos un poco más este concepto la administración se aplica a cualquier tipo de organización quiere decir si son organizaciones con fines o sin fines de lucro se aplica a todos los niveles gerenciales sean mandos medios o niveles ejecutivos la meta es alcanzar un superávit en las empresas no lucrativas por ejemplo el superávit puede ser el cumplimiento de o la satisfacción de necesidades implica productividad que quiere decir efectividad y eficiencia una persona es efectiva cuando cumple algo logra algo pero es eficiente cuando lo hace en el menor tiempo posible dentro de la administración tenemos unas funciones las funciones son planear organizar integrar el personal dirigir y controlar la administración tiene que ver con la sociedad porque las empresas en donde se encuentran es en la sociedad quiere decir que tienen relación y tienen influencia con factores económicos tecnológicos políticos legales y éticos vamos a hablar un poco de lo que es los factores éticos se define a la ética como la disciplina que se ocupa de lo que es bueno o malo desde el punto de vista del deber y las obligaciones morales como podemos institucionalizar la ética a través de un comité quiere decir que en las empresas podemos instaurar un comité que se encargue de vigilar y de dar las políticas y pautas para cumplir la ética se puede institucionalizar ofreciendo primas o beneficios para los empleados que aplican la ética en las empresas hay un caso muy importante que es el caso google en donde dice que se puede hacer negocios siendo éticamente competitivos la calidad es una ventaja competitiva que ahora pueden las empresas utilizar como una arma estratégica en el mercado mundial se necesita llegar a una excelencia esas las metas de las empresas la calidad es un término que se ha venido usando desde más o menos el año 1950 los gurús de la calidad han sido Jurán, Deming y Crosby eso es lo que hemos visto sobre administración gracias